Muy buenas gente, que tal como estéis, bienvenidos a un vídeo muy pero que muy importante en el día de hoy Ya sabéis que hoy ha sido la revelación de la nueva temporada y la temporada 1 de este año 7 Y en este vídeo vamos a comentar todos los grandes cambios que vienen para esta temporada Para que lo tengáis todo en un mismo vídeo y tengáis un vídeo con toda la información sobre todos los cambios Aparte también cambios secretos que muchos de vosotros no sabréis sobre esta nueva temporada Demon Veil Así que antes de comenzar con el vídeo os quería decir de que si os mola dejáis un fuerte me gusta Suscribirse al canal que es completamente gratis y la verdad que os lo agradecería bastante Y más con este tipo de vídeos que cuesta más de lo normal grabarlo Porque tener en cuenta que hay que recopilar hasta lo más mínimo mínimo nuevo que haya en esta temporada Lo tenéis en este vídeo y como digo pues cuesta un poco más de lo normal grabar este tipo de vídeos Así que os agradecería más que nunca un fuerte me gusta en este vídeo Si os gusta que os suscribieseis al canal y que dejaseis un fuerte comentario aquí abajo Así que nada ahora si que si amigos y amigas vamos a darle caño vamos allá Como primer gran cambio en este caso tendríamos a la nueva operadora Esta defensora llamada Azami que la verdad que está bastante bastante interesante Por lo que he estado probando que no ha sido mucho también os lo digo sinceramente me ha gustado Buen armamento buena habilidad primeras sensaciones son bastante bastante buenas Hay que probarla un poco más pero la verdad que tiene su juego tiene su historia y mola bastante No veremos a ver más en el futuro pero de momento es un personaje que me gusta Y es un defensor que viene para quedarse yo creo que bastante bastante la verdad Pasamos con nuevo mapa por fin después de tres años amigos y amigas esperando este momento Tenemos nuevo mapa para esta temporada un mapa que está inspirado mejor dicho en un club de campo vale Que solamente pues tenía la gente rica la gente muy poderosa en Irlanda precisamente Y la verdad que si bueno tenemos nuevo mapa para esta nueva temporada No llegará a principios eso os lo tengo que comentar por el tema este de que no les ha dado tiempo a terminarlo El vídeo del mapa lo tenéis en el canal más hablando un poco a fondo sobre este tema Pero bueno no les ha dado tiempo a terminarlo así que lo tendremos para mitad de temporada Pero bueno lo guapo y lo increíble de todo esto es que después de tres años tenemos nuevo mapa en Hero 6 Así que veremos a ver como es Cambio para Goyo amigos y amigas mucho tiempo también esperando este momento Tenemos cambio en la habilidad de Goyo como ya pues se ha filtrado y como ya se sabía Los escudos típicos que tenía este personaje ya se le han quitado y se ha quedado solo lo que es su bidón de gasolina Ahora en este caso los cuatro bidones que tiene tienen como una pequeña protección Que por supuesto hay una zona descubierta para que se pueda romper el bidón Que la verdad que está bien protegido esa protección es antibalas por supuesto Se puede romper con cualquier cosa con balas en esa bueno en esa bueno donde no tenga esa protección Lo puede romper con balas lo puedes romper a melee lo puedes romper con cualquier cosa Pero si que es cierto una cosa interesante es que le han subido el tiempo de lo que es la habilidad El tiempo de lo que dura la habilidad que son unos 20 segunditos Y también lo que es la expansión del fuego también eso se lo han subido bastante y se nota mucho la verdad Para esta temporada amigos y amigas también llegaría el de repick en los atacantes Que los atacantes puedan cambiar su operador en la fase de preparación Eso la verdad que está bastante bastante guapo Un tip bastante interesante y es que en este caso no te deja cambiar de operador en los últimos tres segundos Pero manteniéndome en lo que es el repick de los atacantes no hay ningún problema Durante todo el otro tiempo que es un total de 30 segundos Pues literalmente te deja cambiar de personaje cuanto quieras Y como digo le puedes en este caso modificar el armamento Cambiar accesorios sin ningún tipo de problema Creo que es algo bastante positivo para el juego que llegue esto para esta temporada Y sinceramente es algo que me gusta bastante Así que si tendríamos en este caso el repick o el cambio de operador para los atacantes en fase de preparación Como he comentado antes no te deja cambiar de personaje en los últimos tres segundos Lógicamente siendo atacante Pablo me dejará cambiar de operador cuando esté en defensa Lógicamente no Esto es un cambio que está hecho solamente para los atacantes Que puedan cambiar su operador en la fase de preparación Pero en los últimos tres segundos no te dejará Así que tenlo en cuenta porque bueno no te esperes hasta el último segundo Porque no te va a dejar Esto es algo que sinceramente no me esperaba Pero si llega a esta temporada un nuevo sonido de tensión Para los defensores y para los atacantes Cuando queda poco tiempo en este caso para que se acabe la ronda Y poco tiempo para que se acabe la fase de preparación Suena un sonido o una música diferente a la que teníamos antes Así que si la verdad que está bastante bastante guapo Y sinceramente es un cambio que se nota bastante Tendríamos nueva animación cuerpo a cuerpo Nueva animación a melee amigos y amigas Ya por fin también esto llega al juego La verdad son pequeños cambios que dices Tío es que son necesarios Porque es que por ejemplo la animación antes que teníamos para el cuchillo Para todos los personajes era como muy rápida Muy no me gustaba No me terminaba de gustar Y por ejemplo esta que está disponible para todos los personajes Lógicamente menos para Zame Que es la misma animación pero con su cuchillo Con su kunai que la verdad que está muy pero que muy guapa Pues en este caso es una animación más cortita Es una animación más realista Que a mí sinceramente me gusta Me gusta bastante la verdad Y sinceramente pues creo que suma Suma a lo que es el juego Y tenemos ya una animación yo creo que Mucho mejor que la que teníamos antes Para todos los personajes de lo que es a melee ¿No? Como en todas las temporadas Ubisoft hace cambios En lo que es el menú En lo que es la interfaz de juego Y para esta temporada no iba a ser menos Tenemos un nuevo menú Amigos y amigas Menú por supuesto En el cual aparece a Zami Con dos operadores más Que son en este caso Skins, bundles Que salen en el Battle Pass La verdad que eso me gusta bastante Está bastante bastante guapo Y también lo que es en el apartado De lo que es la sección de agentes Pues también está un poco cambiado Y mola bastante Es algo que sinceramente Hacía falta Aparte de lo típico de que saliese Lógicamente lo que es el nuevo personaje Pues que también lo acompañasen con Skins, bundles De lo que es el Battle Pass La verdad que está bastante bastante guapo Como un pequeño detalle Ahora cuando va a finalizar Una ronda Baja el tiempo De otra manera No baja segundo a segundo Como lo teníamos siempre Sino que baja de esta forma Como bien estáis viendo Que la verdad que está Bastante bastante guapo Sinceramente Mola muchísimo Y joder Te mete aparte de la música Y luego esto Te mete un Un tono más de tensión Me gusta Es un gran cambio Llegaría para esta temporada 1 El Elite de Nomad Esto es algo que también A muchos de vosotros Eso os interesa Y si Para esta temporada Llegaría el Elite de Nomad No sé cuándo No sé si a principios O finales Ya sabéis que en total Por temporada Suele haber dos Elites Una al principio Y otra a mediados O finales de temporada Y en este caso Lo que sí os puedo decir Lo que está confirmado Y lo que yo sé Es que para esta temporada 1 llegará El Elite de Nomad Todas las armas principales Tendrán Todas las miras Del juego A lo que me refiero con esto Un personaje Que tenga Una mira 2.5 Tendrá Todas las miras De lejana distancia Completamente desbloqueadas Lógicamente Y sin tener que pagar Absolutamente nada de créditos Ni nada por el estilo Un personaje Que no tenga Miras De lejana distancia Como puede ser La mira 2.0 O la mira 2.5 No tendrá Ninguna mira larga Las miras cortas Se desbloquean Para todas las armas principales Así que bueno Eso realmente Un operador Cualquier operador Tiene una mira punto rojo Y en el momento Que tengas una mira punto rojo Ya desbloqueas Todas las demás miras A lo que me refiero con esto ¿Cuáles son todas Las otras miras Que no conocemos O que no vemos De manera normal? Lo que son Las miras de los rusos Lo que son Miras pequeñas Como por ejemplo La SMG de Cali Todas ese tipo de miras Las vamos a poder equipar En nuestra arma Que por supuesto Tenga una mira De ese calibre Si nosotros tenemos Una mira punto rojo Como he dicho antes Tendremos todas las miras cortas De cercana distancia Si nosotros tenemos Una mira 2.5 Desbloquearemos Todas las miras De lejana distancia De ese estilo Modo repetición en consola Bueno Llega por fin El modo repetición en consola Y ahora os daré también Una gran noticia Para la gente de consola Vienen bastantes cosas Para la gente de consola En esta temporada Y menos mal Ya por fin llega En este caso Este modo de repetición Que entrará En modo beta Os lo quiero decir Ya no va a estar 100% terminado Lo terminarán Próximamente En siguientes temporadas Pero lo importante Es que por lo menos Ya han dado el paso Y han metido El modo repetición En este caso En las partidas Bueno Para la gente de consola Coño Parece ser que Con esta implementación Para consola Ahora Desde el modo repetición Desde el modo cine Vamos a poder reportar A un jugador Que nos hayamos encontrado Tanto en nuestro equipo Como en el equipo contrario Gran cambio Y esto Mola bastante Gran cambio Para consola Otro más Los jugadores de consola Da igual de que plataforma seas O de que consola Estés jugando Sino que eres jugador De consola Podrás modificar El FOB Ya no vas a tener El FOB De siempre Es decir 60 de FOB Sino que vas a poder Ampliar tu FOB A 90 Sin ningún tipo De problema Para la gente Que no sepa Lo que es el FOB Es el campo de visión Vosotros Antes Los jugadores de consola Lo teníais capado A 60 Por eso Cuando se veis a PC O yo que se Tenéis un colega Que juega en PC Lo veis tan diferente El juego Porque cambia muchísimo El campo de visión Ahora necesitaremos Autentificación En dos pasos Para jugar Ranked ¿A qué me refiero Con esto? Básicamente Vas a tener que poner Algún código Algún lo que sea Para jugar Ranked Desde tu teléfono Móvil Es tan sencillo Como eso Supongo que a lo mejor También lo podrás configurar Para que te llegue Algo al correo Si no No sería lógico Pero ahora Para jugar Ranked Si La verdad que lo veo Algo Bueno La verdad Porque para esto Bueno Esto se ha hecho Para evitar Tema de hackers Y ese tipo de cosas Pero sinceramente Pues tampoco Lo veo Nada como que vaya A evitar gran cosa Pero bueno Si Es un dato más Curioso De esta temporada Que llega para esta temporada Que es La autentificación En dos pasos Para jugar Ranked ¿Vale? Tendrás que poner un código O algo que te Manden al correo Para poder jugar Ranked No sé cómo será Dentro del juego No lo he visto La verdad Recompensas Por reportar En general ¿A qué me refiero Con esto? Básicamente Han puesto Incentivos Por reportar Cualquier error Que veas Dentro del juego Pablo He visto un bug Que no sé qué No sé cuántos Vale Puedes mandar un informe Reportarlo Y si en este caso Es cierto Verdadero Te recompensarán Con Alpha Pack Depende En este caso De cómo sea De grande El problema Te darán Más o menos Alpha Pack Pero de primeras Pues es básicamente Eso Diría que incluso Hay diferentes escalones Lo estaréis viendo Ahora mismo en pantalla Yo no me acuerdo De ninguno Pero diría que Incluso te pueden llegar A dar 12 Alpha Packs Si el error Que has visto Es en este caso Un error que tiene que ser Ya solucionado ¿Vale? Así que para que lo tengáis en cuenta Y ya prácticamente Para finalizar este vídeo Acabaríamos con el nuevo Modo de juego Que se quedará para siempre Duelo por equipos Que de hecho Para la temporada 2 De este año 7 Llega un mapa En específico Solo para este modo Literalmente Pues bueno Inspirado en Grecia Veremos a ver que tal Pero como digo Para esta temporada Pues llega Un nuevo modo de juego Para siempre Como es el duelo Por equipos Por lo que nos han comentado También vendrá con recompensas No es lo que vimos En el technical server O eso Nos han dejado Pensar La verdad Así que bueno Llega el nuevo modo Duelo por equipos Para R6 Para siempre Y veremos a ver que tal Ya para finalizar El vídeo de hoy Amigas y amigas Quedan muchísimos más O este habrá sido el último Igualmente Si este es el último El primero El segundo El tercero Habréis tenido Mucho contenido En el día de hoy Ya sabéis que ha sido La revelación de la temporada Y en este vídeo Habéis tenido Todos los grandes cambios Todos los secretos cambios Todo sobre esta temporada Lo habéis tenido en este vídeo Pero si queréis Ver Ver No Si queréis ver En específico Lo que es más En detalle Cada cosa Os recomiendo que os veáis Los vídeos que he subido hoy En el canal Que la verdad Que está bastante Bastante guapo Comentaros de que El Technical T Server Sale el día 21 de febrero El día 21 de febrero Para la gente de PC En consolas todavía Esto O los servicios de prueba De Ubisoft Todavía no han llegado A consolas Pero para la gente de PC El día 21 de febrero Vais a poder probar La temporada 1 Sin ningún problema Completamente gratis Ya sabéis que tendréis Que instalar Lo que son los Technical T Server O actualizar incluso Ese mismo día Así que nada No se obra oficial Ya lo tendréis próximamente Pero la verdad Que está bastante interesante La cosa Gente La verdad Que me ha costado Grabar este vídeo Si dejáis un like Yo os lo agradezco bastante Si os suscribís Más de lo mismo Y la verdad Que yo estaré bastante contento Si hacéis eso Así que un placer Como siempre Espero que os hayan gustado Todos los vídeos de hoy Sobre la revelación De la nueva temporada 1 De este año 7 Para mí ha sido Una gran temporada Va a ser una gran temporada Y todavía queda Todo lo que viene A partir Del día de mañana Así que gente Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao